NUEVA CASA FAMILIA NUEVA CASA FAMILIA NUEVA CASA FAMILIA NUEVA CASA FAMILIA Qué joder Oh, oh mamá Oh, cada vez está más gorda Oh, me encanta, me encanta la casa nueva Oh, muy bonita Gracias papi Oh, es preciosa No, no recuerdo así esto Era muy pobre, muy normal Pero no está mejor nada Sí, está mucho mejor Oh, un niño Voy a jugar con un niño Adiós Niño Ay, qué bien Una aventura nueva, en una casa nueva Qué felices vamos a ser Sí, seguro que vamos a ser muy felices Sí, porque mucho mejor que nuestra vida anterior Va a ser, después de dejar el tráfico De drogas y ahora estamos en una casa En medio del ponte, hice con el acantillado Que podemos morir en cualquier momento Y aparte yo, antes estudiaba aquí Esto era antes un orfanato Y he decidido hacer otro orfanato Pero nada, todo muy seguro Murió un niño, cerca de la acantillado De hecho, murió en una cueva de la acantillado Pero nada, he estado muy contento ¿Seguro que no pasa nada? Pues estoy muy contenta con la nueva casa Y he hecho nuevos amigos aquí dentro Que mi madre dice que no hay nadie Pero da igual Son mis amigos para siempre Y me lo paso muy bien No encuentro a la niña Yo tampoco Alba Lucía Mi cariño se llama Sara Es verdad, tiene razón Marta Marta ¡Claudia! La niña se llama Sara Sara Le puse tú el nombre Por mi abuela Marta, es verdad Eusedia La niña, la niña se nos ha perdido La niña lleva faltando para comer Dos días No sé, no sé dónde estará La niña se ha perdido Eso se habrá ido de nuevo con el Johnny Con el Paquito De discoteca y eso Porque la conozco La conozco No tengo ni idea Pero hay que buscarla Más que nada Porque es mi niña Lo que yo quiero A mi Rocío Que le pusimos el nombre Por su abuela Marta En honor a ella Que en paz descanse En paz descanse porque está la dormida En la hora de la siesta No porque esté muerta Que ojalá porque me cae mal Total Que se nos ha perdido Y vamos a empezar a buscarla Porque esto ya no es normal Ya nos estamos empezando a preocupar No sabemos dónde puede estar Y ya mi mujer se está obsesionando un poco Un poco Que está sobrepasando el límite Y ya me está hartando Porque la niña sabe cuidarse por sí misma Porque una niña de 13 años Ya debería de ser mujer Porque yo sé da Yo sé de Ya estaba empezando a trabajar No digo nada con la niña Que la tiene consentida mi mujer Que se hace otra Que no pasa nada Tanto drama, tanto drama ¡Pepi! ¿Sara? ¡Mierda! Aquí solamente está Narnia ¡Francisca! Nano Adelaida Cariño Porque mires ahí No habrás metido alguna vez a Sara ahí, ¿no? No Nunca Sara Sara, la niña no parece Cariño Lo siento Espera, espera Ya está loca, está prácticamente loca La está buscando en el salero La está buscando en superficie con menos de un centímetro de altitud por debajo O sea, ¿qué me estás contando, hija? Que ya está pinzada Que la niña se habrá ido al mar Y se habrá echado de novio al Poseidón O lo que sea, o estará nadando O estará en discoteca Si es que... ¿Qué es tu niña? ¡Que me da igual, señora! ¡Que me voy! Ay, cariño Llevamos mucho tiempo buscando a nuestra hija Y no la encontramos Yo cada vez pierdo más la esperanza de no encontrarla Es que es muchísimo tiempo ya Es muchísimo tiempo Lo estoy pasando muy mal Y no, hoy no quiero respirar No me apetece respirar hoy Llevo un año buscando a mi niña Luisa Luisa, Francisca Me llevo un año buscando a mi hija Mi marido dice que estoy loca Que estoy loca Si hoy me da lo que hoy no me da otra No es culpa mía Estoy viendo cosas muy raras en la casa Estoy viendo cosas muy raras Estoy viendo fantasmas O algo así Que igual soy yo cuando paso por el baño Que me veo el reflejo Pero yo creo que estoy viendo fantasmas Si se parece mucho a mi hija Lucía Alicia Antonia A mi hija Se parece muchísimo Encima me estoy quedando calma Están pasando cosas muy raras aquí en New York City No, 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 no Un, dos, tres Toca la pared 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 Ay, ay Que gorda está usted, eh Ay, por fin han llegado Dios mío Oye Que bajita eres, ¿no? Es que soy la Medio Ay, aparte, sí Eres familia De la gallina De la De Nemo Ay, por Dios Toma Aquí tienes las pastillas Es el Método Que se lesenará Todas las solicitaciones Pero me las tengo que tomar todas Todas Así solamente Dejarás de sufrir Vale Mi amiga Antonia Reynalda La tomó Y ahora es una mujer feliz Fernanda Alonso Reynaldo José Sí, ya tenemos una casa Es bastante grande Y podemos meter toda la mercancía No creo que aquí nos pille nadie Estamos a las afueras No, me duele la cabeza hoy Contra que el niño se ha perdido Que no sabe dónde se ha metido Ay, 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 ay Quedan con el trovo Eh, quedan con el trovo Y ya está, ¿no? A tus penas Alímelo Porque miras ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Está mamado! ¡Qué gorda cara! ¡Oh! ¡No me paga el barrero! Ya, está prácticamente ¡Familia! ¡Muy bien, Kevin! Estaba pasando el niño pecho ¿Por qué mi hija ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡No me pones! ¡Está de mi rocón! ¡Está de mi rocón! ¿Dónde estás buscando, hija? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te digo, no te hago cambiar de hacer Hostia, esto en verano El... Esto era... Cariño ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué no puede salir un pie? ¿Qué? Las blocas... La niña se ha perdido Ya está ¡Casa, familia! A ver, a ver ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Qué gorda está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Se me pica con las pavolas! ¿Qué está cayendo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gorda! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Francista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡20 horas en una! ¡Ay! ¡Venga, que es el oficio! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Quita! ¡Oh, mamá, que la venta más osa! ¡Oh! ¡Me encanta el salón! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Say que hay de consciousness! ¡Ahora con te lo mismo! ¡Nos detalles! ¡No hay nivel de espera! ¡No hay nivel de excepción! ¡O with a la misión! ¡Preparadopido!